Chuta, no te puedo creer y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Te juro, Rosa fue espantoso. Casi me morí cuando pasó. Ay, qué horror. Oye, por suerte aparecieron después con Renato. Si no, qué susto más grande. Ay, sí, pero ¿sabes qué? Yo salgo de un problema y me meto en otro. ¿Por qué decís eso? Renato, Rosa, que me amenazó con quitarme a los niños. No, mentira. Sí. Chuta, ¿y qué vais a hacer? No sé, es que te juro que tengo tantos problemas en la cabeza que no sé cómo solucionarlo. Ay, que este año te ha tocado duro, tío. Difícil, súper difícil. Ay, lo que yo pienso, pienso, pienso. Tú sabes que yo soy ocurrente, pero no se me ocurre cómo pagar esa deuda. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, negro? Mira, mira, ¿con quién viene? Pase, 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 pase. Uy, don Eulogio, ¿cómo está? Qué bueno verlo. Hola, qué bueno que vino. Ay, Juanita. Don Eulogio vino con la tesorera al sindicato para darle la mansa noticia. Sí, ella es macarena de mi socia. Siento, siento, siento. Bueno, mucho gusto. Gracias. Cuéntale, no más. Lo que pasa, por negrita, que la echamos tanto de menos, por la vega, ¿cuándo se va a aparecer? Ah, qué bono. No, sin tanto rodeo, cuéntale. ¿Qué? Me tiene que gustar. Mire, por iniciativa subadio, supimos de todo lo que le haya pasado, de la tremenda sencha que la metieron. Así que hicimos una reunión y decidimos ayudarla en todo lo que necesite. Ay, que son amorosos. Muchas gracias por el apoyo. Es de pasar. Hacimos una colecta, para que pague el total de la deuda. Así que Juanita le va a pasar el cheque. Ok. Ay, qué bueno que llegaste, mi niña preciosa. Mira, justo estaba leyendo el horóscopo aquí. Mira, ven para acá, por favor. No creo en el horóscopo, Anita. Ay, pero si no importa, a veces la chuntan, polla. Oye, tú viste todo el día afuera, así que ven a compartir un rato conmigo. Mira, dice, Virgo, le va a ir bien en su trabajo. Mira, viste. Y en el amor, usted no quiere abrir los ojos. La persona que la ama y que le entregará todo, está más cerca de lo que usted se imagina. Sus complementos son cáncer y tauro. Cáncer y tauro. No sé, ¿a alguien? Sí, así. Me voy a... Sí. ¿Ya? Oye, pero espérate un poco. ¿Dónde anduviste hoy día? Porque al colegio no fuiste. No. No, no, no. Chuta, muchas gracias. Qué emoción, pero... Nosotros no podemos aceptar. Pero, ¿por qué no? Porque con todo el respeto que ustedes me merecen... Yo sé lo que es trabajar en la vega. Yo sé lo que es trabajar de sol a sol. Yo sé lo que es difícil que es juntar esa platita, po. Así que no, no, no podemos aceptar. Muchas gracias. Rosita, pues, decía, la gente la hace feliz ayudarla y cooperarla, po. Y todos se pusieron. ¿Vio? Ese es el resultado, po, negra, ¿ah? Porque la gente la quiere, porque la gente quiere que vuelva a la vega. Todos queremos que vuelva a la vega, po, negra. En la vega somos toda una familia. Lo que le pasa a uno le afecta al otro. ¿Me entiendes? Y en la familia, ¿qué es lo que pasa? Nos ayudamos, nos cooperamos, ¿ah? Y nos saludamos. ¿Ya estamos, ah? La generosidad de la gente, po, negra. ¿Vio? Ahora, otra cosa. Yo no me puedo llevar ese cheque para allá, porque me van a mandar de vuelta para acá. Y no me puedo pasar todo el día para allá y para acá. ¡Ah, Rodería! Todo el día para allá y para acá. Don Eulogio. Gracias. Y le digo a usted y a toda su gente que... que con Rosa acertamos. Pero si es de corazón. Gracias. Gracias. Don Eulogio. Oiga, se pasaron, Don Eulogio. Nunca más. Nunca más dejo la vena. Nunca más. Nunca más. Irita, lindo, si te queremos. Y no me dé tantas las gracias a mí. Dené las gracias a su marido, que fue el gestor de todo esto. No, que mi negro, pero a mí no... Ah, mi negro, el hombre que yo amo, eh, el hombre que yo amo, como dice la Miriam, siempre digo lo mismo. No me muevo. ¿Sí? O te nega. Venga, maná, adiós. A ver, juguemos la adivinanza En el mall No No, eh, sola o compañía Estaba sola Fui al GAM porque había una exposición que quería ver ¿Y por qué me dijiste que iba a ir al colegio si no fuiste? Me debo haber equivocado con el horario Ah, te confundiste Queripajarona, loca Con lo que no te podés confundir es con el futuro ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero qué pregunta más absurda, Connie Dios mío, ¿te acuerdas lo que te conté? De mi amiga La maruja, caruja, cara de bruja y todo lo demás Sí Bueno Su hijo Que es un exquisito, exquisito Te quiere conocer Es que no... No sé si pueda Es que vas a tener que poder Porque él te quiere conocer Es que no quiero Buenas noches Yo voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi mano Porque me preocupa Y el que más me preocupa es Diego No, tienes que estar tranquilo Es que ahora que está... Ahora lo suspendieron No quiero que se pierda Yo he estado pensando algo para él ¿Qué cosa? No sé, algo relacionado con la música Estimularlo por ahí No sé, cuando hable con él te cuento, ¿sí? Ya Oye, ¿Pedro cómo sigue? Bien Ya, qué bueno Bien, lo dan de alta mañana Ay, qué buena noticia Ya, bueno Por lo menos algo Hace un año terrible Que se vaya Que se vaya, basta Que se vaya este año ¿Cocino algo rico? Eso Eso, buena idea Ya, rico Algo con algo que te voy a sorprender Ya, sorprende Yo, yo Qué rico Chiquita Hola, pasen Adelante, pasen Bueno, qué tía Oye, sí Te estuvimos llevando por teléfono Pero no contestaste Así que quisimos venir Personalmente Para decirte una cosita Bárbara ¿Qué? ¿Qué? La gente de la Vega Juntó toda la plata Para pagar la deuda ¿Cómo? Exacto Pues hice una colecta Y ya no hay deuda ¡Nunca más! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Cómo estás de verdad? ¿Qué alegría? ¿Cómo estás? Hola Está bien Hola Hola, Daniela Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan contentas? Bueno Parece que Tenemos un problema menos ¿Qué? ¿Cómo está bien tan rápido? Pues el doctor dijo Que no se debía agitar La abueli tiene razón Si es por fiado Ah, no me traten Como si fuera un inválido Pero si lo que tiene es bravo Yo vine aquí a ayudarle Pero si usted nos ayuda a sí mismo Es bien poco lo que yo puedo hacer Sí, voy a preparar la piscina Ah, está bien, está bien Tengo que aceptar Que me traten Como si fuera un cabrón chico Por esto Perdóneme ¿Qué se cree la gente? Señora Francisca Si usted tiene un problema Con la nota de su hijo Venga acá y lo conversamos Pero le digo Que un 3-9 Es un 3-9 Se cree Cabrón de mierda Buenos días, niños Buenos días Buenos días Buenos días Bien ¿Alguien tiene una moneda Que me preste? A mí si le falta plata Yo le paso una loquita Si quiere Ay, ¿por qué cuando yo te pido No me prestáis? Una moneda cualquiera Bien Ignacio ¿Cara o sello? Eh, ¿sello? A ver ¿Cuántas son las probabilidades De que haya salido el sello? 50% ¿Lo sabes? Oye, qué pesado Cara Cara Así de fácil Esta es nuestra clase Probabilidades Gracias ¿Y para qué sirve, profe? Para miles de cosas Yo las uso mucho Sirve para tomar decisiones Por ejemplo Puedes saber las probabilidades Que tienes de ganar O de perder Ah, o sea, profe Que si yo voy al casino Y hice esta materia Podría ganar mucha plata También es aplicable A los juegos de sal Ay, profe A mí me encanta jugar 21 Si se me enseñan la fórmula ¿Nos dividimos en la plata? No vamos a medias Dice Claro ¿Quién hizo esto? Créame Estoy muy arrepentido Llevamos tantos años juntos Más de 50 Sí Yo sé que me he ido convirtiendo En un viejo Mal genio Malas pulgas Pero siempre lo he hecho Pensando en lo mejor Para mi familia No echemos todo a perder Yo sé que usted todavía me quiere Si no, no estaría aquí Perdóneme Por favor Ya está, ¿vamos? Está lista la pieza Ya Vaya a acostarse Eso es lo que dijo el doctor Ya Ya, pues ayúdeme Vamos Ya No sea por fío Y camine lento Esa Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Yo, eh Aquí, pues Estoy disfrutando De estas hermosas vacaciones Que se llaman suspensión Bueno Por eso usted estaba llamando ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Te estaba llamando Para que ocupes tu tiempo En algo más importante Que andar vagando por ahí ¿Ah, sí? ¿Algo como qué? No sé, mira Estaba Estoy a punto de empezar A grabar un tema En el estudio Ya ¿Te gustaría ser solista? ¿En serio? Eso sí Tenés que cumplir Concentrate Llegar Ser responsable Me está agarrando mal deseo No, no Me está molestando No No Ya, ya Ya, ya Ya, ya Pero es mi vuelta de vino ¿Sabes lo que parecen? Parecen monos Encerrados en el zoológico Que se vuelven locos Cuando les tiran Un poco de maní Eso es lo que parecen Perdón No es manera De tratar A los alumnos Por favor Yo soy el nuevo director Y las reglas Las hago yo también Y ahora les voy a contar Una nueva regla Al que pille Haciendo algo parecido a esto Lo voy a echar A ver Nada te aseguro Que fue alguien de este curso ¿Por qué no vas a ver El kinder mejor? No Este es el curso Aquí están los niñitos chicos ¿Se te olvidó el chiste del chancho? Ya sabes Al que pille Haciendo una tontera como esta Se va ¿Me querés un tecito? ¿Un agüita algo? No, Berly Muchas gracias Oiga ¿Cómo sigue el tatá? Mejor yo creo Está durmiendo ahora ¿Pero usted lo ve mejor? Sí Yo diría que está un poquito mejor ¿Y qué dijo la doctora? Bueno Lo mismo es siempre Que tiene que estar tranquilo No sufrir al temazo Lo típico Claro Con estar La parte buena es que yo creo Que ya no está con el La cosa del tema Todo el tiempo ¿Sí? No vuelto a hablar de eso Ah, ya Quiere decir que no va a pelear Más con mi papá Ojalá que no Ojalá Linda, a propósito de eso Te quiero pedir algo ¿Qué cosa? Quiero que lo perdones, por favor El tatá está mal Está débil Y me da mucho miedo Que pueda pasarle algo Oye, ¿cachaste la cara del chancho Con la broma al bigote? Sí Es que sí es verdad Si se creía dictador Sí, igual sí ¿Quién crees que fue? No sé ¿A Belén? No sé, no creo Igual me contaría, ¿o no? ¿Qué di, mi amor? No, no, no Chino, onda Mi amor, ¿tú bien? Sí, me dio una... Voy al baño ¿Te acompaño? No, no, no Qué complicado ¿Qué complicado? ¿Qué complicado Es complicado lo que me está pidiendo. No sé qué quiere que le diga. No es fácil. Pero, Linda, es que no quiero que estén peleados. ¿Usted ya lo perdonó? No, es que mi situación con él es muy distinta a la tuya. Ah, entonces no lo ha perdonado. No, porque es un proceso en el que yo tengo que vivir y pensar. Es tu situación la que me preocupa en este momento. Es tu situación con él. Linda. No es bueno que guardes rencor en tu corazón. Por favor. Tienes que pensar que el tata no está bien. Que Dios no lo quiera. Pero imagínate que si llegara a irse, se iría con todo ese peso en el alma. Y tú te quedarías con el terrible cargo de culpa. Bueno, obviamente no es la idea. Pero es algo que tampoco me he puesto en esa situación. No lo he pensado. Más encima del tata es un hombre fuerte que va a salir adelante, entonces... No, Linda, eso era antes. Ahora está muy debilitado. Está bien, pero eso no me va a hacer cambiar de opinión. Yo voy a seguir viviendo con mi papá. Está bien. Si yo no te digo que no vivas con él, pero... pero conversa con tu tata. Trata de arreglar las cosas. Por lo menos... algo. No es fácil, pero... deme tiempo ya. ¿Viene a reírte de mí? No, Rodrigo, al contrario. Solo quiero hablar un segundo. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Quiero saber qué te pasa. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tratando a los alumnos tan mal? ¿Qué te pasa con ellos? Es como si estuvieras esperando que ellos se equivocaran o se sacaran una nota mala. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Estás hablando de ellos como si estuvieran en la prebásica. Son alumnos de cuarto medio, se tienen que hacer cargo de lo que hacen. Sí, yo sé que lo que ellos hicieron está mal, pero quizás... no sé, si tú no fueras tan estricto con ellos o tan mala onda, como ellos dicen, ¿no? Ellos no tendrían que buscar maneras de vengarse de ti. Has cambiado tanto, Bárbara. ¿Qué pasó con la mujer que yo conocí? Se nota que Javier Mesa te está influenciando aquí. No, Javier, no tiene nada que ver aquí. Yo solamente vine a pedirte que sea más empático con los alumnos. ¿Eso es todo? ¿Empático? Empático. Ya, ¿y qué pasa con la disciplina? ¿El esfuerzo? ¿El estudio? ¿A dónde crees que van a llegar estos cabros si en vez de estudiar lo único que hacen es hacer bromas? Por favor. ¿Sabes qué? Contigo no se puede conversar, definitivamente. No, no, yo no quiero conversar contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Estoy oliendo tu pelo. ¿Qué tiene? Sí, me encanta. Bueno, ¿y si me lo teñara en él? Me encantaría igual. ¿Y si me rapo a la Britney Spears? Igual, te cariño. Hoy, ayer le tuve que mentir a mi mamá. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me preguntó dónde andaba y con quién. ¿Y qué le dijiste? Que estaba en el GAM. ¿En el GAM? Sí. Ah, ¿se gustó un qué? ¿Cómo, cómo un museo? Ya, pues venja. ¿Nunca ha ido? No, nunca ha ido. Parece que yo te voy a tener que hacer un tour por el museo de sorteo. Bueno, contigo voy a cualquier parte. Rico. ¿Volvieron? 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 ¿Qué está haciendo, hombre? Estaba viendo que los juguetitos que se le perdieron a los niños estén bien porque no quiero que se echen a perder. Eso. Escúchame bien. Quiero que vigiles a Bárbara. ¿A Bárbara? Quiero echarla al colegio. Por mí, no se preocupen. Me parece maravilloso que hayan vuelto. Gracias, André. La conversación que tuvimos en la casa de mi mamá me hizo decidirme volver con el Benja. Qué bueno. Gracias, Cupido. Ahí tengo las flechitas. Oye, en todo caso, André, yo te quería pedir que igual... Bueno, lo que pasó... La dejé un piola. ¿Qué cosa? Lo del beso, André. ¿Cuál beso? ¡Qué gracia! Sí, la gente de la Vega pagó la deuda. Eso fue increíble. Sí, es que parece que quieren mucho a la Rosa. No, no, no. Con Renato todavía no hablo. Pero ojalá que retire hoy esa amenaza que me está haciendo. Ya, hablemos en la noche. Un abrazo. Chao. Paula. Hola, Macarena. ¿Podemos hablar? ¿Viniste de parte de Renato? No. Él no sabe que estoy aquí. Vine por mi cuenta. ¿Tienes tiempo para hablar? Sí. Pasa. Gracias. Bueno, cuéntame. ¿Qué querías hablar? Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Renato con tus hijos. Me encargo de usar transparente. Sí, pero igual es bonito. A mí igual me gusta. ¿Por qué no me pintáis? ¿Cachaste que me hice la permanente? Sí. No te muevas. ¿Cuánto? Ay, no sé. Es que como que me marió el olor. Se anda últimamente como media maría. ¿Te conté que ya vomité en el colegio? ¿Vomitaste? Sí, no sé. Como que estábamos en el recreo con Ignacio y me di un pedacito de su pan. No sé, como que me dio mucho asco. Y terminé vomitando en el baño. Muy raro. Yo creo que algo me cayó mal. ¿Anto? ¿Mm? ¿Por qué no me contáis la verdad? Ay, ¿la verdad de qué? ¿Tú te cuidaste con el Nacho cuando tuvieron relaciones? Hoy el ambiente está muy tóxico en el colegio. Me imagino con Chancho Sarmiento de cero mujer, ¿no? Es que no escucha a nadie. Además que... ¿Está bien? Sí. ¿Allí? Sí, sí, sí. Los alumnos están empezando a rebelar contra él. Yo no sé en qué va a terminar esto. Esperemos que con mi salida se calme todo, ¿no? Eso espero. Mi hijo. Hola, mi amor. Relájame. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Qué bueno. ¿Te veo relajada? Muy bien. Bueno, ya supe que la suspensión va a ser al final por tres días. Así que vas a tener que estudiar desde la casa. Eh... Sí, te quería hablar de eso. Bueno, a los dos. Aprovechando que está el Javier. No voy a volver al colegio. ¿Cómo? Eso. Que no voy a volver al colegio y tampoco voy a dar la PSU. Porque me quiero dedicar a la música. Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir esos años cuando todo estaba bien. CC por Antarctica Films Argentina